Música Dinero, lo busco, lo encuentro y lo gasto Un billete azul en mi cartera para el jueves o para el sábado Yo soy un pequeño imberbe, a mi no me sonríe ni la vida, ni las días, ni el futuro, ni el dinero, ni la suerte No necesito ir al gimnasio para sentirme fuerte Nena, puedo hacer cositas con mi boca, puedo mirarte fijamente y volverte loca Pero no, prefiero seducirte con mis labios, sino con guarradas como obreros desde andamios Demonios, no canto rancheras, las novias mías no se olvidaron de mi, solo con borracheras Cuando esté jubilado, en vez de estar mirando obras, miraré culitos de quinceañeras Tu atas, chupitos, cervezas, tu que propones Abajo me toco los cojones como los borbones Yo soy un puto vago Siempre digo, ya lo haré mañana y al final nunca lo hago Tu atas, chupitos, cervezas, tu que propones Abajo me toco los cojones como los borbones Yo soy un puto vago Siempre digo, ya lo haré mañana y al final nunca lo hago Personas, desechos, dioses, ¿de qué se trata? Estás por contra, yo vengo a ser el prota negrata Esta es mi historia, la plenitud de la victoria Y no soporto la chulería de tu puta novia Es lo que pasa, que te estás machacando en el gimnasio Y yo estoy machacándome la en casa Nena, puedo hacer cositas con mis bolis Voy a soñar con casas, piscinas o polis Pero no, yo sueño con estar equilibrado Quiero salir de aquí, no quiero estar enjaulado Estoy cansado, aunque soy un cacho carne y hueso Voy a morir total, no voy a sufrir por eso Dame un beso, mirado en la culeta Tu novia te bajó la moral, a mí me bajó la bragueta Tu atas, chupitos, cervezas, tu que propones Abajo me toco los cojones como los borbones Yo soy un puto vago Siempre digo, ya lo haré mañana y al final nunca lo hago Tu atas, chupitos, cervezas, tu que propones Abajo me toco los cojones como los borbones Yo soy un puto vago Siempre digo, ya lo haré mañana y al final nunca lo hago Yo soy un puto vago Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video